El es el mejor bloque. Y es el... Espera, se me apaga el Londoners. Vamos a Xavi, es que el framework no me gana. Ok. Estaba entrando tranquilo. Estaba por mi orejo. Sabía entrar con el crash en medio un poco. Ahora, el combo finalmente lo mata. No tiene que hacer falta con el combo. Eso me lo mata con el combo. Bueno, es el sombra. Ok, voy a el miso para el miso. Es tricky, porque cualquiera de esos teleport puede estar excursado y me da un rayo. Si, es el de este. Si, es el de este. Es que es uno que trae la mejor decisión, pero... Bueno, a ver, a lo mejor tiene un plan para eso. Mucho partido. Mucho gente usa este equipo que se usa en el saco. Depende de la situación, ¿verdad? Es problemático el primer personaje. Ok, está bien bien. Finalmente, el combo es bastante largo. Ya tiene que hacer las dos barras. ¿Verdad? Como si gaste las dos barras. Voy a hacer el dash para el cross over. Voy a hacer el dash para el cross over. Deciría quedarse de frente. Para dejarlo en la esquina. Ok, un cross up y con B a eso. Wow, esto se me ha hecho un select ahí. Vaya, throw. Se queda sin tirar un botón, sin tirar un botón. Se me han leído. Las ventas son bien rápidas. Se pegan. Se pegan. Ahora está la situación bien. Pertajosa. Se dio celda. Así que en verdad fue una buena decisión que él tomó con el special. No sé exactamente qué pasó. Ok, las precios de frente es algo que comúnmente pasa. Y acá las precios son bien rápidas. Es común que peguen de frente más. Que peguen. Que peguen. Que peguen. Que peguen. Que peguen. Que peguen. Que peguen mucho. Así que. 1-0 a favor de 10-0. Ponerlo aquí para que sepa. No sé. Pongo de la aquí en el Xavi. Tiene mitad de la vida. Tiene que hacer por lo menos 2 lightnings. Ay, mira. Lo parió. Lo parió, fíjate. Es como que... Lo saben aún wow tanto, tío. A ver. Hay que ver cómo está la venta. Hay que estar... Hay que estar pendiente. Porque la vista paya no soy. Es importante saber. Ok. ¿Cinzau? Se queda cruzado. Voy a verlo después. Otro que sale el 6-0. Ok. Montes cruzado. No hay rayos. A lo mejor lo tiro antes. Puedo hacer... Puedo abrir una rueda corrupción. Antes que el que sea el 4-0. Ok. Tengo el 6-0. Ahora ya cruzado. Tiene gente. Sale el 1-0. Parece que no sé si va a ser... Ay, no. Ok. Sigue ahí. Ahí está. Por el 2-0. Ay, Dios mío. Ya. Vamos a pegarla. Ok. Ah. Se retrasó. Se tardó demasiado. Yo creo que espera. Caco es salida. Creo que tiene puto un antes. Que es una buena feca. Ok. Ahora viene Hawkeye. Viene Hawkeye. Más. Ok. Tira la explosión. ¿De aquí? Sí. Está buscando el hit con ese trinco. Aaaa... Ok. Slave con sus famosos throws. De Airex. Se gana un match. Se gana un match. Slave se gana un match aquí. Slave se gana un match aquí. Buscando al Bannereto en el aire. Y esperanza de nos pase un poco. Para pelear la forma en una fecha o algo. Ok. Están pegando. Ahora tiene el lifelist. Pero me da un lifelist de... Se levanta, ok, casi cae en el rayo, y se olvide este como no es el Convergence Cloud, ok, ahora viene Lightning Blue, entiendo que una repetición lo mata, entonces le exige el cron entre el par, ok, ahora viene el crossover que cruza de caer de frente, ok, hay que chequear la distancia siempre en estos rayos, pero tira bastante mejor el piso, es bien probable que cruce ya que no se va a mover lo suficientemente a diagonal para que cruce, pero si lo tira bastante alto es más probable que cruce, y se cae en la distancia de la conducción, hay Ese, va a golpear, me crieame, va en block por parte de Ese, y ahora viene el combo que mata, el combo que mata, me he sobado también, tiene que levantarlo como a 3 veces, ok, eso fue buenísimo, eso fue anti-tira, eso fue anti-tirosis, ok, vamos a ver cuál es el mixon, ya que se sacaba el Spactor de Ese, pero yo estoy seguro que puede hacer algo con eso que tiene, ver que es Spactor de Ese, oh, eso me gustó, y el level 3, yache, Hockey Master, Hockey Master, si lo mató, lo mató de Hockey Master, yache, eso fue planeado, Hockey Master, ahora mismo está 2 a 1 a favor de 10, ok, a ver si Sabi, aka Famous no me gana, wow, ese tron fue buenísimo, veo la situación ahí del rayo, y yo, tirarse a lo macro y hacerle el tron, ok, o sea, Stabback, pero tanta decisión, salió un printrán medio, medio cagado, pero salió, salió el printrán, salió así, WP y low, pero lo ponemos, el de Scooper, ya esto es bien, porque no haganlo para Sabi, porque no tienen más carácter, pero yo he visto a Sabi sacarle el buche con cero, como es, me pega el mixon, los mixon, 10 clásicos de directeur, que son buenísimos, y eso no es muy difícil, dame un tag de helado, para quitarle la barra, que antes fue todo un poquito medio... yo hubiese matado, digo es que en verdad no sé por pasar, si no podía matar con berquistola, no podía matar con... Ok, loco yo, esta disto bloqueo parece que son los metros de buche, Oh, ok, lo he confiado, anda, anda, me gusta el posicionamiento, ok, esto tiene que estar muerto, esto tiene que estar muerto, claramente sabe, está queriendo salvar a Firo y eso le va a contar, vamos a ver si puede pegar mi shock, es que ya se teleport por la Firo, la plancha, y la plancha acaba este, otra plancha, ok, todavía sabe estar en el juego, todavía sabe y puede ganar, todavía sabe y puede ganar, no sabe lo que hace Firo, todavía sabe y puede ganar, si, lo quiso bastante, ok, todavía sabe y puede ganar, uy, uy, es cierto, uy, uy, pero a la que se le acaba el FIH, esto está bien malo, oh, me gustó, pero no tiro el Buster, ok, sabe, estando con la sombra, pero un hit y no se acaba, ay, Dios mío, no tiene conversión, eso lo malo es Firo, ok, y ahora mismo es un problema para D-Azel, ay, Dios mío, D-Azel, yo se los dije, yo se los dije, no se vuelvan con el Firo, sabe, esto está 2-2 y se nota que sabe y dijo, yo quiero ganar, igual que le voy a ganar a FAM, ya, 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 esto es un poquito malo, un poquito malo, pero, aquí tenemos True Firo y True Hawkeye, uno de los que va a salir, esto, para que sepan el Roof, ok, eso es, el colador de Takumi, aquí va a ver, se hacen 2 Teres por las espadas, y básicamente paran de pegar y después empiezan a pegar de nuevo ahí, ok, buen block de ese, de ese, los Overheads, haciendo la sombra, ok, bueno, no diría ese Firo, pero es mejor que por, ok, pues anti tira también, pero vamos a ver, sub uno de frente, pero a ver que botón tiraba, y lo coge Shockwave, vamos a ver si eso lo mata, vamos a ver si eso lo mata, entiendo que puede hacer un, ay, me fallo las flechas, ok, me fallo las flechas, ahora vamos a ver cuál es, ok, Master, ok, Master, el Coaching dejó una, diciendo que no tiene que arrochar, yo no sé, yo no, yo no uso Hawkeye, yo no sé, yo no puedo final, yo no puedo final, yo sé que, yo sé que, yo sé que DSL es Hawkeye, Master, pero, ay, Dios mío, que conversión, fue una conversión tranquila, fue una conversión tranquila, así que Xavi, 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 Xavi venía, plancha, ese es el mister de Xavi, anda, parcaraz, vamos a ver si activa el plancho al tiempo, ay, Dios mío, casi, eso era un slide, y Xavi se lo lleva, Xavi se lo lleva, Xavi se lo lleva, eso es para las que no sabían, Xavi ganó, Xavi se queda en la silla del sometimiento, 0 fue TrueMacho, pero Hawkeye también, por aquí hay que darle la mano a TrueMacho, TrueMacho, todo es TrueMacho,